Hola, bienvenidos a mi segundo vídeo exclusivo para mi canal de YouTube. Hoy, ¿qué pasaría si expropiáramos a las 10 familias más ricas de Argentina? Vivimos en un mundo cada vez más conectado, ¿verdad? Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram... La verdad es que la revolución de las tecnologías, la fuerte reducción en los costos de comunicación hace que cada vez más estemos más interconectados entre nosotros. En mi caso particular, se puede decir que soy un adicto a WhatsApp, lo uso todo el tiempo, lo uso para trabajar, lo uso para hablar con mis amigos, con mi familia, etc. Pero Twitter está por ahí también. Hace poco, un seguidor de Twitter, de hecho, me envió un link a un vídeo de YouTube. ¿Y qué es lo que pasaba en ese vídeo? Bueno, en ese vídeo estaba el conocido, amigo y gran intelectual chileno llamado Axel Kaiser. Lo que hace Axel es básicamente mostrar cuál es la fortuna agregada de las 10 familias más poderosas de Chile y llega a la conclusión de que esa fortuna supera los 30.000 millones de dólares. Claro, uno podría decir, wow, eso es un montón. Sin embargo, Axel lo que hace es compararlo contra el gasto público del gobierno chileno. Y resulta que el gasto público del gobierno chileno es 60.000 millones de dólares en un año. Si se quisiera usar el dinero de las 10 familias más ricas para el gasto del gobierno, no alcanzaría ni para medio año. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cuál es la situación en Argentina? Bueno, podemos hacer algo similar. Si miramos la lista de las 10 personas más ricas de la Argentina, vamos a encontrar que ahí están los hermanos Roca de Techint, con una fortuna de 9.700 millones de dólares, Pulgueroni de Panamerican Energy, Pérez Compant de Molinos, Eurneckian, Huertein, hasta Marcos Galperin de Mercado Libre. La cuestión es que la fortuna agregada de todos ellos llega a la cifra de 35.900 millones de dólares. 35.000 millones de dólares claramente que parece una cifra enorme, ¿no? Y muchos pueden pensar, bueno, ¿cuántos problemas sociales podríamos resolver si de esa fortuna algo fuera a mejorar la salud, mejorar la educación? Ahora bien, ¿es esto realmente así? De acuerdo al presupuesto de 2019, el gasto del gobierno nacional, primario e intereses, son 4.3 billones de pesos. ¿Y esto en dólares cuánto sería? Bueno, al dividirlo por 40 con 10, que es la cotización promedio que el gobierno pone en el presupuesto, entonces llegamos a la cifra de que el gasto público en Argentina es de 107.600 millones de dólares. Es decir, que lo que gasta el gobierno en un año es tres veces la riqueza de las 10 fortunas más grandes de Argentina. Si efectivamente se expropiara toda esa riqueza y se usara para financiar el gasto público, solo alcanzaría para cubrir 4 meses de gasto. Uno podría decir, bueno, con la plata que se le saca a los ricos se la podría destinar solamente a mejorar las jubilaciones, por ejemplo. Pero ocurre que el gasto en jubilaciones en un año asciende a 56.000 millones de dólares. Por lo tanto, ni siquiera toda la fortuna y toda la riqueza acumulada de las 10 personas más ricas del país llegan a cubrir el gasto en jubilaciones. Y una cosa más. Algunos hoy dicen, ¿cómo es posible que aumenten las tarifas? Las tarifas se tienen que mantener en el mismo nivel en el que estaban antes y la diferencia se tiene que cubrir con impuestos cobrados a los ricos. Ah, muy bien. Pero veamos, en el año 2015 el gasto en subsidios económicos, principalmente los subsidios a las tarifas energéticas, insumieron 380.000 millones de pesos. Esos 380.000 millones de pesos pasados a dólares de entonces son, si lo convertimos al tipo de cambio blue, 27.800 millones de dólares. Y si lo convertimos al tipo de cambio oficial, la suma se va a 42.000 millones de dólares. Es decir, que ni siquiera expropiando toda la riqueza de los ricos, podríamos cubrir los subsidios de un año a la energía para mantener las tarifas tal como estaban en 2015. Sencillamente, los números no dan. Así que finalmente, toda esa fortuna, toda esa riqueza que parece tan grande, al lado de la maquinaria de gasto que es el gobierno argentino, se transforman en 3 empanadas. Además, una vez que te quedaste sin estas empanadas, la pregunta es, ¿qué sigue? Y acá viene la segunda cuestión importante. Uno no necesariamente va a defender al rico por ser rico. Hay muchos patrimonios y muchas fortunas que se construyen de manera ilegal, ilícita, o vulnerando derechos de terceros. Ahora, en la medida que vos hagas plata, generando un producto o servicio que beneficie al cliente, entonces está bien que la hagas. Fijémonos el caso de los más ricos de Argentina. Entre ese grupo selecto que mencionábamos, están los dueños de Molinos, de Chint, de esta caja, está el fundador de Mercado Libre. ¿Qué señal le estaríamos dando a estos empresarios si de un día para el otro se los despoja de todo lo que han construido a lo largo de los años? En el caso de Mercado Libre, si la empresa cerrara, por ejemplo, 50 millones de usuarios se quedarían sin ese servicio y además más de 5.000 personas quedarían sin trabajo. Por otro lado, las empresas petroleras sabemos lo importante que es la energía para la producción y el desempeño económico de un país. Así que tampoco sería muy sensato ir contra los que están fabricando esos productos y servicios para la economía. Además, si estas fortunas se hacen en base a la satisfacción de necesidades de la gente, ¿por qué habríamos de expropiarla? Para cerrar, la idea de que cobrándole impuestos más altos a los ricos se van a resolver los problemas del país es un mito. Incluso quitándoles toda la fortuna a las 10 familias más ricas de Argentina no alcanzan ni para cubrir el gasto público de 4 meses. Por último, constituye una enorme inmoralidad y un ataque directo a los incentivos para crecer, invertir y producir, que, en última instancia, son la base del progreso de un país. Si te gustó este video, hacé clic en me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube y compartilo en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.